Cajamarca y todo el Perú pedía más, mucho más En calidad y estilo y aquí están los chuguranos Cajamarca de mis recuerdos, donde tanto he sufrido, he llorado Cajamarca de mis recuerdos, donde tanto he sufrido, he llorado Solamente por quererte, solamente por amarte Solamente por quererte, solamente por amarte Al pasar baño del Inca, una rosa divice, ay divice Era linda y era hermosa, mi bella Cajamarquina Capital del carnaval peruano Cajamarca Y sus trece provincias Con sus bellas mujeres, sus hombres luchadores Así como ustedes, chuguranos Y siempre de la mano, con Lucero Producciones La luz del artista peruano Recuerda cuando pusiste Tu labión sobre los míos, sobre los míos Recuerda cuando pusiste Recuerda cuando pusiste Tu labión sobre los míos, sobre los míos Y llorándome decías que nunca me olvidarías Y llorándome decías que nunca me olvidarías Al pasar baño del Inca, una rosa divice, ay divice Al pasar Santa Polonia, una rosa divice, ay divice Era linda y era hermosa, mi bella Cajamarquina Era linda y era hermosa, mi bella Cajamarquina Así es mi tierra Cajamarca Para que de grandes recuerdos Una donde tanto he sufrido Una donde tanto he llorado Así es mi tierra Cajamarca Para que de grandes recuerdos Una donde tanto he sufrido Una donde tanto he llorado Así es mi tierra Cajamarca Para que de grandes recuerdos Una donde tanto he sufrido Una donde tanto he llorado Así es mi tierra Cajamarca Para que de grandes recuerdos Una donde tanto he sufrido Una donde tanto he llorado Baila, 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 linda Cajamarquina Con los chuburanos Con los chuburanos Se han convertido En los nuevos increíbles Ahora Con su calidad En nuestra patria Y el mundo